Ok, no tendría que hacer esto. No, no va a alcanzar. Ninguna manera. O tal vez si... No, no. ¿No hay una manera de que se haga como chorro? Me parece que hay una forma, dando la vuelta. ¿Ahí? Sí. Aquí hay más potente y me va a saltar. ¡Hostia! Sí, mira. Sí, mira. ¿Puedo pasar por el lado? Ya sé, pero bueno. Mira, papá, un arcoiris. Está lloviendo. ¡Uh! Me estoy mojando la pared. No importa. ¡Saltita el agua! ¿Qué? Ahí sí, como chorrito. ¡Pobre chorro! Aquí hay una más lejos. Pero pasa por el otro lado. Es que me da poquera. Rápido, rápido, rápido. Es que me he puesto porque está enredada. Tira. Tira nomás y da. Ahí. Si. Yeah. Poquera, tan ta yatarr is notica. Tira, tan teño. Cuando voy a el otro lado. ¡Whoa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!